Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación de la gente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO Puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Las lagunas de Managua Managua desde el terremoto y la guerra Es larga y quismeta En expresión del desaparecido poeta Pablo Antonio Cuadra Managua quedó dividida en barrios Bolonia, los Robles, las Colinas, Altamira Belo Horizonte, Ciudad Jardín El Edén, la Fuente, Veracruz La 14 de Septiembre, Máximo Jerez Las Brisas, el Dorado, etcétera Bellas son las lagunas que circundan Managua La laguna de Azososca Que proporciona el agua para sus habitantes Es bella y serena Solo se le puede admirar de lejos Para proteger la pureza de sus aguas Se prohíben visitas Pero el paisaje es bello Del lado del Cerro Motastepe La vista es espectacular A Azososca, el lago de Managua La punta de Chiltepe El Momotombo y el Momotombito Otra laguna cercana es la de Nejapa Casi desaparecida Se mira el cráter profundo Parece ya no tener agua Más allá, a unos cuantos kilómetros La preciosa laguna de Giluá Grande y salobre Sitio excelente Para deporte acuático Siguiendo por la punta de Chiltepe Hay una laguna emocionante Apoyec que se llama Y es impresionante bajar por sus laderas No hay camino para bajar Hay que ir rompiendo brecha Pero cuando se llega al fondo Paga con creces La pesca es abundantísima Y la caza igualmente extraordinaria Venados, saínos, enormes garrobos Armadillos y muchas especies más Azososca, Nejapa y Loaya-Poyeque Están situadas al sur oeste Hablemos ahora de Tizcapa La laguna que queda en el propio centro de Managua En la loma de Tizcapa En donde estuvo la casa presidencial Que hizo el presidente Moncada En los años 30 del siglo pasado Y que luego ocupó La dinastía Somoza Y luego los sandinistas La siguieron usando Como enorme cuartel Ahí queda la laguna Muy bella Pero hoy Padeciendo la basura que le cae Con las corrientes que bajan De las sierras El bajadero de Tizcapa Era antes Un sitio pintoresco En donde las mujeres del pueblo Bajaban a lavar ropa Y los muchachos Se cruzaban nadando la laguna Pero La laguna sigue siendo bella Uno se asoma por el borde del muro Del paseo Tizcapa Y admira la belleza de la laguna Colocada en el centro de Managua Como una esmeralda gigante En el cuello de una reina que se muere Bellas son las lagunas de Managua Pinceladas verdosas y azules Que Dios le regaló A esta ciudad Y recuerde Sembrar un árbol Y otro y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria